Reflexión diaria de Alcohólicos Anónimos para el día 22 de agosto. Buscar la estabilidad emocional. Al desarrollarnos aún más, descubrimos que la mejor fuente posible de estabilidad emocional era el mismo Dios. Vimos que la dependencia de su perfecta justicia, perdón y amor era saludable. Y que funcionaría cuando todo lo demás nos fallara. Si realmente dependíamos de Dios, no nos sería posible hacer el papel de Dios con nuestros compañeros, ni sentiríamos el deseo urgente de depender totalmente de la protección y cuidado de los humanos. 12 Pasos y 12 Tradiciones, Página 114 Toda mi vida dependía de otra gente para mis necesidades y mi seguridad, pero hoy ya no puedo vivir así. Por la gracia de Dios, he admitido mi impotencia ante la gente, lugares y cosas. Era un verdadero adicto a las personas. Dondequiera que fuera, tenía que tener a alguien que me prestara alguna clase de atención. Era una actitud que solamente podía empeorar. Porque cuando más dependía de otros y más atención les exigía, menos recibía. He dejado de creer que cualquier poder humano pueda quitarme aquel sentimiento de vacío. Sigo siendo un ser humano frágil que tiene que practicar los pasos de Alcohólicos Anónimos para anteponer este principio a mi personalidad. Solo un Dios amoroso me puede dar paz y estabilidad emocional. Sigo siendo un ser humano. Sigo siendo un ser humano. Sigo siendo un ser humano.